Así es, muy buenas tardes. Pues vamos a recrear con Alejandro Aldana, que es profesor en defensa personal, cómo sería, y estos dos figurantes, este ataque. Yo me encuentro con Alejandro y el área de atacante junto con este compañero agresor y siempre, siempre atacan por la espalda, ¿verdad Alejandro? Sí, porque buscamos la sorpresa, se busca la sorpresa, se busca que no pueda reaccionar la víctima. Y bueno, esta técnica, como hablamos, es una técnica que se realiza por antonomasia, ¿no? Es decir, por la espalda... ¿No es una técnica nueva, la del mataleón? No, 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 tiene muchísimos años y es muy peligrosa. Pero lo que hablamos, en la víctima es imposible que sospeche que se la vayan a realizar, porque puede hacértela una persona que está caminando por la calle y enseguida se realiza la realización, es muy rápida la ejecución. ¿Suelen actuar ante personas que van solas? Que van solas, pues que están distraídas, por ejemplo, mirando el móvil, ¿no? ¿Cómo sería? Ve haciéndolo. Mira, pues iríamos por aquí, ¿no? Tranquilamente, podemos... Ya veis que estoy andando tranquilamente y de repente ya... Está ahí, está ahí. Va al cuello. Está ahí y ya lo duermo. Si presionamos demasiado, al final pierde la conciencia. Habéis visto que habría un cómplice que ya ha salido corriendo, en este caso le ha robado el móvil. Ya se quedaría así. Son unos segundos. Unos segundos, unos segundos. Ya veis que si no hay capacidad de reacción es imposible. En un momento, mirad, la cabeza se la ha puesto súper roja. ¿Dónde aprietan los agresores? Levanta, arriba un momentito. Vamos a verlo más detenidamente, porque ¿sobre qué arterias aprietan? Bueno, aquí la presión incide, por un lado, con el antebrazo y con el bíceps, ¿vale? Y lo que buscamos es cortar el riego, ¿no? Realizar presión aquí en las carótidas y con esto se consigue cortar el riego de oxígeno, ¿no? Al cerebro y al final, pues bueno, la reacción es esa, que la víctima pierde, ¿no? Pierde el conocimiento. Alejandro, ¿cualquiera lo puede hacer o hay que estar muy fuerte? No es fuerte, no fuerte, pero hay que estar alerta. A ver, una persona que no está preparada va a ser complicado, ¿vale? Pero bueno, con una pequeña, ¿cómo decirte? Con una pequeña, con un pequeño estado de forma, ¿no? Y bueno, una preocupación y salir por la calle mirando a todos lados, es una buena, eso es bueno, ¿vale? Para poder prevenir, no es decir, pero si te agarran es complicado. Hay técnica de defensa personal, vamos a cambiar de roles, ¿vale? Ahora hará el de agresor, vamos a ver la situación. A ver, ¿cómo te defenderías la víctima? ¿Cómo se tiene que defender? El primer paso es buscar una pequeña esperanza, ¿no? ¿Cómo buscamos esa pequeña esperanza? Metemos las manos ahí, intentamos aflojar el agarre un poco y giramos un poquito la cabeza. Con esto hemos conseguido unos centímetros que nos dan para respirar, ¿vale? Para respirar. Después de eso, buscamos un cabezazo, buscamos un pisotón, buscamos dar codazos, ¿vale? Y después de esa distracción y de que el agresor ha conseguido aflojar, aflojar, ¿vale? Te vamos a pegar y nos soltamos, ¿vale? Y nos soltamos. Ya has dicho que es una técnica muy antigua, ¿no? ¿Por qué se habrá repuntado ahora y por qué hay tantos casos de mata león? Porque es una técnica que lo que hablamos es que por la espalda busca... Si lo que buscan es atracar por la espalda, es que esta técnica es súper efectiva. ¿Y además sí? ¿Técnica mata león? Sí, sí, es el nombre coloquial, ¿no? Bueno, el nombre general que se le da, que todo el mundo la conoce. Cuéntanos la segunda forma de escapar ante el agresor. Por ejemplo, en este sentido, el agresor es más grande que yo, ¿vale? Tiene más corpulencia y, por tanto, más fuerza bruta. Aparte de buscar esa esperanza, ¿no? Esa pequeña distracción y ese espacio donde poder respirar, tendríamos que utilizar nuestro propio peso para intentar hacerle perder el eje de gravedad, estabilidad, ¿vale? Y a partir de ahí, revolvernos, revolvernos y soltarnos. ¿Que nos soltamos? Añado. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias por enseñarnos y no está de más que todos aprendamos defensa personal. A vosotros por cubrir estas cosas y esa preocupación que todos tenemos. Desde luego, Miriam, muchísimas gracias a ellos por ser tan claros y por explicarlo tan bien, desde luego. Gracias. 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 Gracias.